Una visita obligada para hacer de estas vacaciones algo más que playa es el Museo Marítimo Nacional de Valparaíso, ubicado en el entorno del Paseo 21 de Mayo. Alberga ricas colecciones relacionadas con la historia naval y los héroes del mar de nuestro país. También ofrece otros atractivos como la réplica de la famosa cápsula Fénix, fabricada por la Armada, que permitió el rescate de los 33 mineros atrapados. No solo en las mar se fabricaron las cápsulas, sino que además participaron rescatistas de la Armada. De hecho, dos de los tres rescatistas que bajaron a la mina eran marinos. Durante el mes de febrero se encuentra en exhibición una muestra del recientemente fallecido pintor Alberto Ludwig, titulada Valparaíso, ciudad símbolo de la nación chilena. La pinacoteca facilitada por la viuda del artista Yoconda Ollanedel consta de 21 pinturas que representan momentos históricos de Valparaíso, acompañadas de poesías alusivas al minuto de inspiración. Destaca la primera carta de ajuste de UCB Televisión, primer canal de Chile y otros íconos de la ciudad puerto rescatados con el sin igual estilo de Ludwig. Fue el homenaje a la ciudad que apasionó al maestro realizada en los últimos días de su vida antes de fallecer de cáncer. Esta exposición que estamos viendo va a estar abierta a público durante todo el mes de febrero. Otra exposición que no vale la pena perderse es Salvador Reyes, poeta del mar, dedicada a este reconocido escritor y bate nacional, considerado uno de los grandes exponentes de la literatura marítima del país. La muestra ha sido montada gracias a la colaboración del Museo de Historia Natural de Valparaíso, propietario de la colección. Incluye elementos personales, libros, extractos de poesías alusivas al mar y objetos atesorados por el artista durante sus viajes por el mundo, mientras cumplía labores diplomáticas. La exposición va a estar abierta durante todo el primer semestre del año. El museo normalmente atiende desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero dada la gran afluencia de público en el verano, durante el mes de febrero vamos a extender el horario hasta las 19 horas. Las tarifas son 700 pesos los adultos, 300 pesos los adultos mayores y niños. Igual que la mayoría de los museos del país, el Museo Marítimo Nacional atiende de martes a domingo, porque los lunes permanece cerrado.